Muy buenas a todos, Podrosal Habla, y hoy les presento una vez más, como ya es casi tradición los miércoles, Hotline Miami. La semana pasada, si puedo operar bien el menú esta vez, terminamos la historia de Jacket, matando al jefe de la mafia rusa, por decirlo de alguna forma, y en general llegando a una pseudo-conclusión. Aún así, aún quedan preguntas por resolver, y por ende, nos toca iniciar un nuevo capítulo controlando a Biker. Así que, vamos para allá. 13 de mayo del 89. Esta parte ya la leí, deberían ver el video anterior. La música está del putas. Gracias a Dios, ya voy un minuto. A ver. Capítulo 16. Safe House. Esta vez sí no podemos escoger máscara. Oh, shit. Creo que la caí. Sí, la caí. Ok, esto está detrás de una pared. Veamos. Ok. A ver, ¿cómo hago esto? Si entro y ya se gira, estoy jodido. Mierda. Esta como no escucho nada. Ok. Ok. ¡Buenos días, mal parido! ¡Bruh! Ok. Este ya se giró. Ok. Ok. Eso, Brad. Hola, maldito. Mira, macarray. Cosas que tengo que aclarar. Sí le cambié la voz a Biker porque la esquizofrenia me puede bastante. Así que es mejor que respondas mis preguntas, ¿vale? ¿Quién es esa gente que me deja mensajes? Y ni se te ocurra mentirme. Te descuartizaré sin dudarlo si tengo que hacerlo. Dios, Biker, eres del cartel. Te diré todo lo que sé, pero por favor no me hagas daño. No te puedo decir quién organiza los golpes, pero están usando el fenómeno para ahorrar a sus huellas. Yo solo los ayudo a colocarlo en la oficina. ¿Tendrás que entrar en el sistema para rastrearlos? Me escondí en cuanto termine el trabajo. Parece que tener algún tipo de agenda política. Me quería morir del miedo. Invertí todos mis ahorros para salir de esta pocilga. Es todo lo que tengo. Bueno, te dejo ir porque al contrario que Jacket no soy un sociópata. ¡Es mentira! Ah, sí, te toca limpiar, imbécil. Putísimo Rockstar, huevón. A ver. Audacia. Combos. Bonificación por tiempo. Esta vez no nos demoramos tanto. Flexibilidad cero porque uno con Biker creo que no puede recoger armas. ¡Ah! No es A menos, así que no da cáncer. Máscara nueva. Rick. ¡Oh, Dios mío, es un furry! 16 de mayo del 89. Miami, Florida. Ah, esta es la casa de Biker. Y creo que esto es después de lo que acabamos de hacer del golpe, ¿no? A ver, el periódico aquí está medio HP. Creo que este es el mismo edificio de donde Jacket, pero pues volteado. Sí, creo que es hasta el mismo layout, pero pues con props distintos. Uy, Biker está de pinche. ¡Qué chimba! Y además la casa está limpia. Eh, una chimba. A ver, puedo acariciar al... ¿Alguien puede explicarme qué coño es esto? Cosa, no. A ver, tienes un mensaje nuevo. Bip. Hola, aquí Mark del punto de entrega de Miami. Parece que te has olvidado de la entrega de anoche. Tenemos otro paquete para ti hoy. Debes dejarlo en el 107 de Southwest Place. Nuestros clientes no tolerarán más retrasos. Bip. Idiota. Vamos para allá. Se pone el casco. Y adelante. Capítulo 17. Fun and Games. Oh, shit. Está el putas esto. 3, 2, 1, entremos. Buena. Ok. Fue bastante bien esto. Ok. Ok. Bastante bien, vamos. Me queda un cuchillo. Fue. Ok. En cuanto paso, se voltea. Ok. Me quedo bloqueado y no pude hacer nada. Cool. Ok. ¿Este hijo de puta es esta velocidad luz o qué? Ok. Cool. Ok. Entré muy lento. Buah. Ok. Dos. No. Eso, Brad. No. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Ok. No. Me alcanzó a pegar el escopetazo, maldito. Tres. No, hay uno con escopeta en ese cuarto. Maldita sea. A ver. Ok. Tres. Tres horas. ¿Cómo me pegó? No, biker. Volteate. Jacket volteaba más rápido que tú. Puto idiota. Me alcanzó a pegar una bala. Ya, güey. Ya, güey. Por no llegar. Ya, güey. Por. Se me atoró con la maquinita esta de mierda. Me agarro el puto perro. A ver. Me agarraron con la palanca. Chingo. ¿Por qué se gira tan rápido? Puta vida. Biker de mierda. Aprendo a voltear mal. Salíamos. Otro hijo de puta. Hombre con escopeta en misil. Muerto por idiota. No, parce. ¿Cómo no le pegué a nadie? No. Ahora, ¿cómo biker se demoró? ¿Cómo que 10.000 años en recoger un arma? Ok. Y se quedó atorada en la puta entrada. Este puto imbécil de mierda que atrejó. Me atoró otra vez en la puta esquina. Como mierda. A ver. Uno. Dos. Ok. Ahora el perro. Cool. Ok. Ok. 3, 2, 1. Oh, Dios mío, ok, ok, no más, me abro de acá, denme una F, lo que sea, ya, estoy harto, arma desbloqueada, sé menos, no me importa, como mierda, a ver, máscara nueva, Brandon, muy épico, creo, yo no sé, no me importa, gran arma, pistola con silenciador, Godding, 23 de mayo del 89 de Miami, Florida, hasta aquí llega el video, espero les haya gustado, si así fue, denle like, comenten y suscríbanse, es gratis y ayudo al canal un montón, eso ha sido todo, hasta el próximo video, que tengan un buen día, adiós.